Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Un nuevo atentado se presentó contra el oleoducto Caño Limón Coveñas en el municipio de Cubará, Boyacá. El derrame de crudo cayó a una quebrada que desemboca en el río Arauca. Un nuevo atentado se produjo contra el oleoducto Caño Limón Coveñas en el departamento de Boyacá. El crudo cayó a una quebrada del lugar. Los hechos se registraron en el kilómetro 104 en la vereda La Blanquita, jurisdicción del municipio de Cubará, Boyacá. La tarde del día 24, este miércoles 24 de octubre, se llevó a cabo la voladura del oleoducto Caño Limón Coveñas a la altura del kilómetro 104 en jurisdicción del municipio de Cubará, en Boyacá, en el sector de La Blanquita. Según el secretario de Gobierno Departamental, la empresa Ecopetrol instaló las barreras de protección para contrarrestar la mancha de crudo. Ecopetrol de manera inmediata activó sus acciones de emergencia y comenzó a contrarrestar, extendiendo pues obviamente las barreras de contención, porque el petróleo empezó a fluir por un canal natural y pues obviamente aquí el riesgo es que llegue a los afluentes del río Arauca. En este momento, pues el reporte que nos han dado es que ya Ecopetrol está llevando a cabo la recolección del crudo, de toda la mancha, sin embargo, se ha hecho la activación ya de las medidas a los consejos de gestión del riesgo de los municipios de Saravena, de Arauquita y de Arauca, para que se activen los planes de contingencia y evitar de esta manera pues que haya contaminación en las aguas que llegue a las bocatomas de cada uno de estos municipios. Hasta el momento se desconoce qué grupo al margen de la ley atentó contra el oleucto Caño Limón Coveñas. No, en este momento pues están investigando las autoridades correspondientes, qué grupos se atribuye o qué grupo fue el causante de esta voladura, ya la voladura 76 en este sector de Cubará, perdón, este año al oleucto Caño Limón Coveñas. Según el funcionario, hasta el momento se desconoce en cuánto tiempo dure la emergencia del derrame de crudo en los afluentes cercanos. Sí, entre los informes que nos han reportado en este momento, no aún nos han informado cuánto se demoran en la recuperación. Lo importante es que esta mancha de petróleo no llegue a los afluentes del río Arauca y obviamente se extienda por el río Arauca máxime cuando en estos momentos se están incrementando las lluvias en el pie de monte y eso hace que las crecientes del río agilicen o lleguen a agilizar la mancha hacia los municipios de Saravena, Arauquita y Arauca. La empresa Ecopetrol busca que la mancha de crudo no caiga al río Arauca.